¡Aplausos! 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 El fin de la cama, no me lo sentiendo, aprovechando el momento y te raro. Déjate y llame, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los finales. El fin de la cama, no me lo sentiendo, aprovechando el momento y te raro. Déjate y llame, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los finales. Tranquila, vale, me pinta de tu mano, tranquila. Tranquila, tranquila, la que queda, tu buena la que más domina. Modo, 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 modo. Un abrazo, estamos aquí, vamos allá, que llegaron los finales. Me digo, en el rey, la cama, 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 en el rey. Déjate y llame, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los finales. Ok, todos, 3 que inóvamos de Наiz. Tranquila, dale, baby Pete style, que nunca dire la p Ricciola en el rey, la cama, 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 en el rey. ¡Suscríbete!